Esta es la noticia que les decía que se van a ir para atrás. Es cierto que la base del Frente Amplio contra México ya no está de acuerdo con Xochitl Galvez, ya no está contento con la aspiración, con la candidatura de Xochitl Galvez por el tema de la Casa Roja, llámale el tema de la tesis y por supuesto que no ha logrado convencer al grupo más importante y poderoso. Que es el grupo empresarial, no ha sabido cómo llegar a ellos, están desesperados, se encendieron los focos rojos y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ya han empezado las movilizaciones, Alejandro Moreno busca a Salinas de Gortari en España, no es broma, vamos a ver hasta dónde está llegando todo eso y se está empezando a movilizar el Frente Amplio para ver qué hacer. Y van con el padrino, como le dicen por ahí, y vamos a ver cómo Alito Moreno emprendió la huida de inmediato, hablando por todo el Frente con Salinas de Gortari. Vean ustedes, esto fue lo que dijo este señor, que con el pretexto de que va a un foro global de jóvenes demócratas, el líder del PRI señaló que va a compartir la visión del PRI en España, hablarán de fortalecimientos y esto fue lo que dijo. Amigas y amigos, gusto saludarles ya aquí en España para asistir al foro global de líderes para atender los grandes problemas que enfrenta hoy el mundo, temas cambio climático, democracia, medio ambiente, agenda 2030. Y vamos a escuchar sobre todos los jóvenes, pero lo más importante, vamos a dar la visión que tenemos desde el Frente Amplio por México para fortalecer el proceso democrático en nuestro país, cómo lo construimos y cómo la participación de los jóvenes es fundamental. Abrazo fuerte, estaremos informándoles. Bueno, y qué dedo me chupo al vino, pues ya ya no somos infantes, él puede decir lo que sea, la excusa es el foro, pero la forma es fondo, dice el presidente de la república, por eso hay que ponerle mucha atención a lo que dice el expreso de Tabasco, porque él dice voy a este foro, voy a compartir mis ideas, pero es puro rollo, todo lo maneja Salinas. De Gortari desde España, que quien recientemente se nacionalizó español, qué bueno, nunca quisieron esta patria, nunca quisieron a México, por eso lo pisotearon, lo saquearon, entregaron a los españoles y a los gringos, por supuesto, cumpliendo las agendas de quienes les ordenaban. Así está este tema, es fácil el análisis político en esta coyuntura, pero vamos a ver qué más hay de fondo del maestro Albino Córdoba, como siempre, apoyándonos con sus excelentes comentarios. Te saludo, con mucho gusto, Albino. Hola Iber, un saludo amigas, amigos, es bastante evidente, de hecho se ha comentado de este encuentro, porque ya tienen varias semanas, pues la última medición que se hizo por parte de las heras de Moscopia, establece una diferencia de 50%, 50 puntos de ventaja. Xochitl creo que la botarguita, como le dicen aquí con cariño, la señora X tiene solo un 14% en la intención del voto, 14% es nada. Si usted considera al PRI, al PAN, al PRD, que el PRD es un cerón de la izquierda, bueno, pero el dueño de este circo se llama Salinas, Carlos Salinas de Gortari. Y como está avecindado en España, ya es ciudadano español, pues hasta allá fue Alejandro Moreno Cárdenas, hasta donde tengo conocimiento, la propuesta sería bajar a Xochitl y subir a Beatriz Paredes, que no es descabellado, incluso puede ser entre Beatriz Paredes o el mismo que le lleva la agenda a Xochitl Galvez, o Mochitl Galvez, como le llaman. Va de escándalo en escándalo, va de amigo en amigo, es sí ocurrente la señora, es ocurrente, por supuesto, pero de esas ocurrencias que nadie le cree. Le acaban de hacer un circo ahí en un aeropuerto que, pues le mentaron a su mamá, hombre, le mentaron la jefa, le llamaron perdedora, perdedora, y le gritaron somos un chingo y vamos a hacer más, hizo un ridículo ahí. Yo les voy a quitar que trabajen los tres turnos. ¿Quién trabaja tres turnos, señora congruencia? Y enviado por los mismos prianistas a la ciudad de España, el mencionado Alito, pues tuvo un encuentro, no solamente con Salinas, sino que habría estado presente también el briago de Calderón, incluso Peña Nieto, para ver qué se puede hacer. A estas alturas, pues sí se pueden hacer cosas porque todavía no registran candidato. Ella es aspirante, todavía. No es precandidata. Y podría haber movimientos de última hora. Xochitl no ha levantado, es un globo desinflado, hombre. Es que la señora, la Casa Roja, los contratos multimillonarios, el saqueo, tráfico de influencias, corrupción. En una y otro lado está la Casa Roja, que creo que ya no querían que se mencionara al respecto. Entonces, puede ser que, no, no, no puede ser. O sea, puede haber un cambio de persona, de candidatura. Es viable, es viable que tengan. Yo diría que la dejen. De una vez para que acabe con todo lo, pero ya se pusieron, se pusieron atentos porque a los empresarios no les gusta soltar el billete sin que haya resultados. Y ven a Xochitl Galvez, que anda de un lado a otro. Ya le dice la manguera, porque la anda regando por todos lados. No da una buena. Se mete en un escándalo. Cuando ya salió de uno, sale el otro. Están las tesis esas truqueadas. Ni siquiera es tesis. Es un trabajo. Veinte años para titularse. ¡Ja! ¡Qué caray! En el aeropuerto un escándalo. Aún se para otro escándalo. Dice una cosa, hace otra. Es una chimontrufia de la política que no habíamos visto en mucho tiempo. No es alguien del pueblo. O sea, eso queda claro. Nadie del pueblo. Que sea del pueblo, pueblo. O sea, barrio, raza. Vive en las lomas. Ahí están los fifís, la gente de muchos billetes. Ahí tiene una mansión en las lomas. Todo lo que es la otra mansión de la Casa Roja es secundario y forma parte de un patrimonio que se ha forjado a base de saqueos, de tráfico de influencias, de moches, de tranzas y mudanzas. Entonces, pues no sería mala idea que cambiaran de candidata. Pero lo puedo vaticinar. Con quien pongan, les va a ir igual. Xochitl no tiene nada. Es una persona que se desinfló desde que la nombraron. Si el presidente no le hace el favor de nombrarla, ni quien la apele. Ah, que hace un circo. Pero es para mal. Es que en política lo malo es que no hablen de ti. No es eso en la artistiada, en el show business, en la política que hablen de ti bien, te va bien. Y que hablen de ti mal, te va mal. Esas son las dinámicas diferentes. En el show business, sí, los artistas viven de lo que digan de ellos y se preocupan cuando ya no hablan de ellos. Pero Xochitl, calmes, desinflada totalmente y los empresarios ya preocupados. Oye, pues ve, dile al patrón a ver qué hacemos porque le hemos metido mucho dinero y lo hemos tirado a la basura. Esta señora no levanta nada y así les va a ir. No van a levantar nada. Nada. Se viene un tsunami dos mil veinticuatro que se van a quedar hasta sin registro. ¿Por qué crea usted que Alito? Pues sí, yo voy, yo voy y le digo porque oye, padrini, pues como que ya no podemos hacer nada. Xochitl no levanta nada. Es un globo que se desinfló. ¿Qué hacemos? Lleva las propuestas. O Santiago Krill o Beatriz Paredes. Obviamente, como Pristel quiere a Beatriz Paredes. Pues ahí la vemos. No, pues sí, es una manguera de tibios. El asunto de Xochitl Galvez, entonces, el asunto de que Alito Moreno anda de vacaciones en España, así que un encuentro con jóvenes. No, no, no. Anda arreglando asuntos políticos y creo que la botarguita esta se va. La botarga no ha levantado nada. Fuera de las ocurrencias, fuera de la estridencia, fuera de la parafernalia, de las trocas blindadas, no trae nada. Nada. Y pues los que le están metiendo mucho billete para inflarla, como que se están cansando. ¿Usted no tiene una idea de cuánto le cuesta mantener a tantos selloteros? Bueno, sí hay una idea. ¿Cuánto fue Iber, Alejandro? 250 mil millones de pesos, el último año de Peña. Entonces, sí hay una idea de cuánto cuesta mantener estos medios. Entonces, ya se cansaron y dicen, pues es que le hemos metido mucha lana, vuela, la mandamos en vuelos privados, le preparamos eventos y, de todas maneras, la riega es una manguera Xochitl Galvez, Iber, Alejandro. Así es, Albino. No nos chupamos ningún dedo, ¿eh? Nada más eso les digo. El presidente López Obrador, inclusive el día de hoy en conferencia matutina, señaló que le va a otorgar la protección necesaria a Xochitl Galvez con un acuerdo de confidencialidad. Ellos tendrían que aceptar los elementos de la Guardia Nacional para protegerle las espaldas tanto a Xochitl como a Claudia Sheinbaum. Y con esto se rompe una narrativa falsa más de la derecha por si no lo notaron. Vean ustedes una mentira que se acaba de caer. Decían que el presidente estaba aterrorizado, horrorizado con Xochitl Galvez, que le tenía pavor. El presidente, congruente con sus palabras y congruente con sus acciones, ha señalado que no son enemigos, sino adversarios a vencer. Esa es la narrativa del presidente de la República. La narrativa de la derecha conservadora era decir que el presidente estaba enojado con Xochitl Galvez, que la quería eliminar. Y el presidente dice, no, yo no le veo el caso de quitarle la vida a una persona, sino todo lo contrario. Xochitl Galvez es una mujer que tiene derecho a participar y aquí se le va a proteger. Pero lanzó la advertencia el presidente. Son los de arriba. Es Salinas. Es Claudio. Quienes sí podrían tomar la decisión de quitarla del camino a como dé lugar. Entonces, vamos a cuidarla para que no quede en este gobierno esa mancha. No tiene caso. Si ella representara un peligro para Morena, como lo dice la derecha conservadora, pues efectivamente lanzaran campañas en contra de ella. Pero no es así. No es así. El presidente no gasta recursos del erario para manchar la reputación de Xochitl Galvez. Porque Xochitl Galvez tiene una enemiga muy poderosa. Y se llama Xochitl Galvez y su bocota. Por supuesto. Por andar de bocona de que, ay, me apoyan. ¿Cómo le fue en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Le dijeron sus verdades. Somos un chingo y vamos a ser más. ¿Qué hubo le? Vámonos fuera a votar. Le gritan por donde va. Y en ocasiones que ni la pelan, ni la toman en cuenta. ¿Dónde está el fenómeno del que hablaba? Porque decían eso. Xochitl Galvez es un fenómeno. Bueno, yo creo que sí. Por ahí dicen que es un fenómeno de circo. Yo no sé si es la mujer barbona o la mujer de las gelatinas. No, dicen que el presidente López Obrador le tiene miedo. Imagínate, Albino, yo también le tengo miedo a Xochitl Galvez. No le tengo miedo, le tengo terror. Torre, imagínate que se te sale a la una de la mañana, te levantas y escuchas los gritos. ¡Ay, mis gelatinas! No, pues sí está, cabrón. Yo sí, la verdad, me daría muchísimo miedo ese hecho. Albino. Muy bien, el tema de Xochitl Galvez pues está aterrizado. Sí, la quieren quitar y los pianistas están muy preocupados. No levanta con tanta lana. Pues ya no levantó, no se hagan bolas, como diría el propio Salinas. No se hagan bolas a la partidocracia. Así le va a ir en estas elecciones 2024. Sí la pueden quitar y pueden reemplazarla, pero va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque son pillos todos ellos. Si ponen a Beatriz Paredes, les va a salir lo mismo. Sí es más moderada, pero también trae su cajita de miel. Y de Santiago Kirill ya ni hablemos. Por algo no lo quisieron ahí dentro. Pues vamos a ver qué pasa con estos personajes, pero pues esa de la llorona está buena, ¿no? Ay, mis gelatinas. Ay, muchachos, eres así, chaval. Ay, mis gelatinas. Y pues bueno, Albino, vámonos despidiendo. ¿Qué te parece?